hola a todos y bienvenidos a otro canal estamos aquí una vez más un revisado un mapa en este caso se llama un mapa que se llama las burbujas este realmente no lo he visto pero no sé me pareció muy interesante el tema y tal quiero ver cómo es por dentro se supone que son así pues varias estructuras en forma de burbuja así como una burbuja de aire y tal o sea como una cúpula más que nada éste y tal quiero ver qué pasa aquí por qué aquí hay jodores ajá no tengo la más mínima idea aquí abajo o sea todos esos burbujas se conectan o cómo está este a ver es que este mapa realmente no sé qué utilidad tiene cuál es su uso pues en lobby y tal el punto es que me gustó por por esto más que nada sabes porque conecta no sé muy bien una burbuja con otra se hace bastante genial porque está así como en un mundo post apocalíptico y tal o en un mundo muy este muy avanzado donde viene a la cinta y se supone que es una casa puede ser una casa hay muchos pisos esto la verdad se ve bastante genial porque así como que te da este espacio para salir y tal de caminar en la caminar caminando ok esto sería otra burbuja aquí hay prácticamente lo mismo esto que es esto que hace me está aburriendo ese mapa igual que el último el último revisado minecraft este minecraftiano digo revisado casas minecraftian así es que últimamente como que éste no sé antes era más más respetable la página de este minecraft planet y tal planet minecraft ahora como que todo el mundo sube sus trabajos ahí y es así como de ah bueno pues lo vamos a publicar aunque no sea muy bueno es que realmente no le dio mucho sentido eso digo al mínimo si las casas de adentro fueran distintas esta parece que tiene algo nuevo a la gente del mares igual a la gente se juga esa de arriba que es ah no la miran aquí parece una piscina puede ser ajá una piscina esta es una zona de descanso o a menos que podría ser que esta fuera asi de un tipo hotel y tal y aquí hay una piscina donde viene la gente a relajarse por eso todas las habitaciones son parecidas porque es un hotel y subo a donde? otra bruja y aquí abajo a otra bruja de verdad parece que todas estas conectadas entre si ah bueno esta es de distinto color a menos que eso es lo que las diferencié ah creo que si es el color allá veo morado allá veo verde allá veo naranja y aquí otra es mora a menos que lo que vea allá no no si es mora aquí es rojo ay dios me estoy muriendo de señor estoy muy cansado ahora y tal pero bueno ya cuando termine esto me voy a hacer una siesta no se porque se ve tan oscuro este es el color rojo y tal bien pues este no lo hayan mucho sentido de esto pero también las voy a dejar en la descripción en inglés caritas para que lo jueguen porque no se son burbujas digo tiene algo interesante que tiene interesante nada de la verdad pero bueno ahi esta es pensé que esto era un tiempo sensual pero no se supone que este es el soporte de las burbujas hecho con piedras rompidas y este es como una salida ah pues esta genial bien pues como sea igual se puede dejar en la descripción en el link de descarga y también en el canal foro para que lo apuntuen si les parece una idea original si les parece una idea tonta y tal bien esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado noticia mancrastiano hasta la próxima adiós no 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 no